Muy bien, una de las cosas que nos propusimos para el programa del día de la fecha es traer un poco de todo. ¿Están viendo que estamos abarcando bastantes estilos musicales? Y ahora les toca a nada más y nada menos que el jazz. Bueno, esa es la actitud, esa es la actitud que necesito para un concierto, si no, estamos remando en dulce de leche, pero no es el caso del día de hoy. Muy bien, bueno, ahora sí, necesito la ayuda de ustedes. Es decir, ustedes van a empezar a integrar en este momento parte de la orquesta. ¿Por qué? Porque necesito que hagan chasquidos. ¿Todos entrenaron hoy chasquidos? Tengo mis dudas, yo igual, están todos contratados, pero bueno, para las audiciones les aviso con más tiempo. Esta obra va a requerir en un momento específico los chasquidos de ustedes, yo se los voy a indicar, no se preocupen, muy atentos. Y va a ser una melodía muy conocida. Yo no voy a adelantar mucho, es una gran selección de los grandes éxitos de Henry Manchin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!